Jajaja, vacilera los animales Hasta para un retrato me aguanto, eh Energy, el loco control, leo El vagab Jajaja Conteo de pan ayer party suena Bellacar la escena, pegado pa' la nena Como a mi cadena que a ella le pegan Cuando lo hacemos en la pieza Esa cata que eres duro castigo Con este martillo le doy martirio Un polvo y un castillo Aquí no hay piña para que la ponga en priority Aunque brilla sola en la interiority Eh, le gusta fumar, sos un puro Corte guachi duro, su novio es un burro Pero yo le doy duro, si nos disimulo No vamos los puros, yo te cuido, te lo juro No me curo, tú sabes que te quiero Pa'l futuro, yo te lo aseguro Muéveme ese culo que me siento crudo Tranqui sin apuro, salto de canguro En tu rulo y sonrisa, si nos da bajón Nos pedimos una pizza Y es que el domingo nos capamos de la misa Florelita como lisa, eres arte mona lisa Divertida como pisa, gastemos toda la visa Para el viaje y la revisa Nos cagamos de la risa Por hueones que aterizan Que se creen fichas y se parten como tiza Mejor compren para brisa Que se dilatan por la brisa De mi letra se le avisa El puro cuenteado es la hechiza Y con la libreta Yo no te entiendo Desde que te vi yo me prendo Vamos a hacer algo malo Sabes lo que pretendo Partiste bailando con Nendo Así era lo animal A ver si contigo conecto Yo no sé si estoy en lo correcto Es que me deja mal tu curva y el movimiento Y sorry por ser baby tan honesto Pero yo estoy resuelvo Yo estoy bien baby dolly Ya no quiero otro cuerpo No quiero otra cacha Quiero a esa muchacha Que a cualquiera haya tachas Solo con su pelo ¿Qué es lo que tú harías si yo me pegara? Dime qué es lo que tú harías si yo me pegara? Dime si quieres un trato Tengo la energía que nos da para un rato Si quieres un tacto Vengo pa'l reparto La parto Tu belleza está para un retrato Me aguanto Nos vamos de acá Fuma de los likes Y compra de la mistra light Grado cero hay No Fahrenheit Y pa'l bajoncito Nos vamos para el subway No te vay No te vay No te vay Soy en ma paz Y a mí me gustan las peleas Yo soy el que da mala idea Así que me amo la idea Nos vamos pa' donde nadie vea Aunque tú no me lo creas Me encanta como perreas Bueno te lo deseas Tú quieres conmigo una odisea Lo que sea contigo Aunque sea un solo amigo Así es que me deseas Aunque fraseas Y aunque lo deseas Pongo el disfraz Puedo ser que sea Vea Que sea Que sea Que sea ¿Qué es lo que tú harías si yo me pegara? Dime ¿Qué es lo que tú harías si yo me pegara? Dime